Mirá, siempre digo, es calidad, no cantidad. Yo vengo a hacer un super show de electropop, que es lo que siempre hago. Y bueno, tuvieron coche y estoy acá. Obviamente no hay que explicar, porque obviamente si estoy acá es porque tuvieron presupuesto por fin en Paraguay para poder traerme hoy esta noche.